Disoluciones y ionización, la teoría. La solubilización, o entre comillas, la desaparición del soluto, se debe entender como una verdadera reacción química, en el sentido de que la materia como la experimentamos sensorialmente cambia. Y por lo tanto, debemos modelar ese proceso por medio de una ecuación química con agua. El agua es primordial en el proceso, pero no se transforma como tal. Por ende, muchas veces es representada sobre el produce como un catalizador o ignorada por completo. Como toda reacción química, lo que tenemos presentado es un cambio, y por ende, existe una alteración en el tiempo. ¿Qué quiere decir con esto? Que a la izquierda tenemos el pasado o el momento inicial, y a la derecha de la flecha tenemos el futuro o momento final. El momento inicial, a la izquierda, representa al soluto cuando es visible, como sal, a la imagen izquierda, o azúcar, en la imagen de la derecha, en su estado de sólido cristalino. Y de hecho, son bastante semejantes en sus imágenes microscópicas. La naturaleza sólida de esos sólidos está indicada por el subíndice entre paréntesis S, al lado derecho de la fórmula molecular. En algunas ocasiones, el estado de la materia no está como subíndice, pero sí se encuentra entre paréntesis. En el momento final tenemos que el soluto cambió a un estado de la materia diferente del sólido, pero tampoco es líquido. Generalmente, como el solvente más común es agua, se dice que se ha solubilizado a un estado acuoso. Desde una interpretación molecular, se dice que la organización molecular del cristal sólido se distiende por el efecto del solvente, que también desorganiza su estructura, pero de manera muy momentánea, para generar una nueva organización molecular de la solución. La clave radica en que, una vez sucedida la primera reacción de solubilización, algunos solutos especiales pueden experimentar una segunda reacción química con el agua, que denominamos ionización. La reacción de ionización es una reacción de descomposición, en la cual los productos generados poseen una carga eléctrica evidente, y además facilitan el flujo de electrones, aunque, como están solubilizados previamente como soluto, no pueden verse. Sin embargo, el hecho de que permitan el flujo de electrones, implica que debería ser posible que una solución iónica permita completar un circuito eléctrico. El montaje clásico está esquematizado en la imagen de la derecha, donde la evidencia de que el circuito se completa, se logra mediante un bombillo. Si el circuito se completa, el bombillo se ilumina. Si el circuito no se completa, el bombillo permanece apagado, aunque conectemos a una fuente de poder. El problema es que no todos los solutos permiten que el bombillo se encienda. Y lo que es peor, algunos solutos completan el circuito débilmente. Por lo tanto, vamos a tener tres tipos de sustancias. Los que no completan el circuito, y por ende, no generan iones. Los que completan el circuito fuertemente, y por lo tanto, esto implica que generan una enorme cantidad de iones. Y los que completan el circuito débilmente, y por lo tanto, generan una cantidad más baja de iones que el anterior. Por lo tanto, como tenemos tres tipos generales de solutos, vamos a necesitar tres tipos de ecuación química para explicar sus propiedades. El primero es el soluto que se disuelve en estado acuoso, pero que no genera iones. Este tipo de ecuación química se emplea para representar los solutos que no completan el circuito. El segundo grupo son los solutos que generan iones completamente en agua, y por lo tanto, completan el circuito fuertemente. Y el último es la ecuación más extraña de todas. Vamos a tener que el soluto sólido, primero, se transforma en un soluto acuoso, es decir, desaparece de la vista. Y una vez que está desaparecido la vista, va a generar iones. Sin embargo, aparece un nuevo símbolo, que es la doble flecha. Esa doble flecha implica, necesariamente, que los iones que se han formado, reaccionan entre sí para reformar parte del soluto. Por lo tanto, molecularmente hablando, en estas sustancias o solutos que completan el circuito débilmente, vamos a tener la regeneración constante de la molécula que no permite el transporte de electrones, y la generación también de los iones que sí permiten el transporte de los electrones. Como se regenera constantemente la molécula, el potencial para el transporte de electrones de la solución completa es menor que aquella solución en la cual todo el soluto se rompe en iones y nunca se regenera la molécula como tal. De lo anterior, los químicos categorizaron a los tres tipos de solutos con tres nombres diferentes. Los primeros, los no electrolitos, los solutos sólidos que se convierten en soluto acuoso, pero cuya molécula nunca se ioniza. El etanol y las soluciones de azúcares son ejemplos de sustancias no electrolíticas, es decir, sustancias que no se rompen para formar iones con flujo eléctrico. El segundo tipo de solutos son los electrolitos fuertes, que se disocian totalmente o casi totalmente en iones y por ende permiten un flujo efectivo de electrones encendiendo la bombilla cerca de su máximo, por eso fuertemente. De allí el nombre de electrolito fuerte. Ácidos fuertes como el ácido clorhídrico son ejemplos de un electrolito fuerte. Los electrolitos débiles, que son los más complejos de todos, tanto a nivel conceptual como matemático, son aquellos que cumplen dos reacciones. Una primera reacción en agua que convierte el sólido en acuoso y la segunda reacción también en agua que convierte el soluto acuoso en sus iones correspondientes. Y estos iones correspondientes sufren una tercera reacción que restituye el soluto acuoso y allí continúan en una reacción reversible en un bucle sin fin. Este bucle sin fin mantiene cierta cantidad de soluto, pero también cierta cantidad de iones inferior a la que debería ser. Y por lo tanto, encienden el bombillo menos de lo que podría hacerlo una misma cantidad de sustancia de un electrolito fuerte. Ahora, no solo conceptualmente son más complicados. Matemáticamente, los electrolitos débiles son tan complejos que tienen varios capítulos completos de los textos de química general dedicados enteramente a ellos, siendo el capítulo de equilibrio químico, el de teoría ácido-base para ácidos débiles y bases débiles, y el de constantes de solubilidad. Por lo tanto, vamos a tener que hablar mucho de estos electrolitos débiles en capítulos futuros. Ahora, dependiendo del tipo de electrolito, podemos tener iones y iones comunes. Por mucho, los electrolitos, independientemente de que sean fuertes o débiles, más comunes son los ácidos. Después de eso, estarían los hidróxidos y los generados por sales. Los ácidos se disocian de forma tal que generan una base conjugada de carga negativa y un hidrógeno positivo, que llamamos ion hidrógeno o simplemente protón. Por ejemplo, el ácido sulfúrico se ioniza en el anión sulfato de dos cargas negativas y el catión protón. Esta es una disociación completa de ese ácido. Sin embargo, podemos tener también disociaciones parciales, en la cual el ácido sulfúrico se disocia de forma tal que genera el anión hidrógeno-sulfato, que es este de acá. Hidrógeno, pues porque tiene un hidrógeno, y sulfato, pues porque lo demás es el ión sulfato. Pero en ese caso, solo tiene una carga negativa, porque uno de los protones está anulando una de las cargas negativas del ión sulfato y se genera únicamente un protón libre de carga positiva. Los hidróxidos, que son sólidos iónicos, generalmente se encuentran en estado sólido y estos se disocian completamente formando un ácido conjugado de carga positiva y el ión hidróxido o hidroxilo en nomenclaturas más tradicionales. El ión hidróxido tiene una sola carga negativa. Siempre se disocian completamente. No tenemos disociaciones parciales como en los ácidos. Finalmente, las sales generan tanto un catión como un anión. Lo que podríamos utilizar es la terminología como un ácido conjugado y una base conjugada. Un ejemplo típico es el ácido férrico, pues como para utilizar una sal relativamente compleja. El anión es el ión sulfato, pero hay tres iones sulfato. Y tenemos el catión férrico o catión hierro de tres cargas positivas. Pero tenemos dos cationes hierro. Cuando se disocia completamente esto, vamos a tener evidentemente los tres iones sulfato, cada uno de dos cargas negativas, y los dos cationes hierro de tres cargas positivas. Observe que cuando se disocian los iones, la suma neta de cargas, que va a ser el producto de la carga por el coeficiente sequiométrico, es igual, pero en sentido opuesto. Es decir, la carga total de negativos es tres por menos dos, o sea, seis cargas negativas. Y la cantidad total de cargas positivas es dos por tres positivo, o sea, seis cargas positivas. Esto se cumple siempre y se conoce como la ley de la conservación de la carga. Para finalizar, vamos a hablar del equivalente molar, una constante de proporcionalidad que está vinculada a la disociación iónica. El equivalente molar, al igual que la masa molar, tendrá dos definiciones. La primera definición, el equivalente molar, es igual a la cantidad de equivalentes sobre la cantidad de sustancia. La cantidad de equivalentes y la cantidad de sustancia son ambas variables extensivas. Por lo tanto, su cociente forma una variable intensiva y por lo tanto, es una constante de proporcionalidad. El problema radica en que esta primera definición del equivalente molar no me permite calcularla a partir de información general, como la que podemos obtener de una ecuación de disociación iónica. Y por ende, se necesita una segunda definición del equivalente molar, en la cual el equivalente molar de un soluto va a ser igual al coeficiente estequiométrico de uno de los iones generados, dividido el coeficiente estequiométrico de dicho soluto, multiplicado por el valor absoluto de la carga del mismo ión analizado. Es decir, si escogemos el positivo, debemos utilizar solo el positivo. Si escogemos el negativo, solo el negativo. Adicionalmente, la carga del ión deberá reemplazarse con unidades de equivalente sobre mol para conservar la equivalencia dimensional. Y es con esta segunda definición que podremos calcular los equivalentes molares de un soluto. Por ejemplo, digamos que en un problema me piden calcular el equivalente molar del sodio metálico o del calcio metálico. Entonces, el sodio metálico al reaccionar con agua forma una entidad llamada hidróxido de sodio. Sin embargo, el hidróxido de sodio al reaccionar con más agua se desocia iónicamente porque es un electrolito fuerte. De allí que se generan los condenados iones. Y adicionalmente, se desplaza hidrógeno gaseoso. Entonces, vamos a tener dos iones más hidrógeno. El ión positivo, ión sodio, de una carga positiva. El ión negativo, que será el hidroxilo, de una carga negativa. Y el hidrógeno desplazado, que va a ser gaseoso. Para la disociación del calcio, vamos a tener una estructura semejante. Pero, en este caso, debemos balancear la ecuación. Si la ecuación no está balanceada, pues no podemos obtener el radio de coeficientes estequiométricos correcto. Y por lo tanto, nuestro equivalente molar va a ser incorrecto. Muy bien, lo primero que voy a hacer es balancear los hidrógenos. Tengo tres hidrógenos a la derecha y dos a la izquierda. Así que lo que voy a hacer es poner un dos acá para tener cuatro hidrógenos y aumentar al doble el ión hidróxilo para así tener cuatro hidrógenos a la derecha. Con esto ya tengo dos oxígenos a la derecha y dos oxígenos a la izquierda. Pero nos falta balancear la cantidad de sodios. Aunque aquí aparenta, entre comillas, el sodio estar balanceado, en realidad no está cumpliendo el balance de cargas. Porque en las ecuaciones de disociación iónica se debe cumplir que la cantidad de cargas negativas debe ser igual a la cantidad de cargas positivas, lo que se conoce como la ley de la conservación de la carga. Procedemos a balancear ahora la segunda ecuación. Procedemos lo mismo a balancear hidrógenos y oxígeno, con lo cual obtengo cuatro hidrógenos a la derecha, cuatro a la izquierda, dos oxígenos a la derecha, dos a la izquierda. A la derecha tengo dos cargas negativas y también dos cargas positivas. Por lo tanto, la cantidad de cargas neta a la derecha es cero y la cantidad de cargas a la izquierda de manera neta también es cero. Por lo tanto, ya queda balanceada esta segunda ecuación. Ahora procederemos a determinar el equivalente molar del soluto empleado. Es decir, vamos a determinar el equivalente molar del sodio metálico. Entonces, ahora debemos escoger uno de los dos iones. Digamos, el ión sodio. El coeficiente sequiométrico del ión sodio es 2. El coeficiente sequiométrico del sodio metálico, es decir, del soluto, también es 2. Y la carga del ión es 1 positivo. Pero en lugar de escribir positivo, vamos a escribir las unidades equivalente sobre mol. Con lo cual, el equivalente molar del sodio metálico es un equivalente sobre mol. calculado a través del cation, es decir, del ión sodio. Pero, ¿qué pasa si decidimos calcularlo a través del anión, es decir, el ión hidroxilo? En ese caso, tomo el coeficiente sequiométrico del otro ión, del negativo. Tomo el coeficiente sequiométrico del soluto y el valor absoluto de la carga, la carga de ión hidroxilo es 1 negativo. Pero en lugar de escribir negativo, voy a escribir las unidades equivalentes sobre mol. Y, por lo tanto, el 2 se cancela y el equivalente molar del sodio metálico vuelve a ser un equivalente por cada mol de sustancia, con lo cual obtenemos una característica del equivalente molar. Y es que, sin importar que lo calculemos a través del anión, es decir, el negativo, o del cation, es decir, el positivo, el equivalente molar es constante, siempre y cuando la ecuación de ionización sea la misma. Esa es otra manera de expresar la ley de la conservación de la carga. Es decir, que la cantidad de cargas positivas debe ser igual a la cantidad de cargas negativas. Ahora, como ya sabemos que cualquiera de los dos iones nos da la misma respuesta, entonces, solo voy a hacer un cálculo de equivalente molar por cada soluto. Entonces, digamos que tenemos el caso del calcio metálico. En este caso, voy a escoger el ión calcio de dos cargas positivas. Su coeficiente estequiométrico es 1. El coeficiente estequiométrico de el calcio metálico como soluto también es 1. Por lo tanto, el radio de coeficientes estequiométricos se cancela y la carga del ión es 2 positivo. Pero en lugar de escribir positivo, voy a escribir equivalente sobre mol. Por lo tanto, el equivalente molar del calcio metálico es 2 equivalentes por cada mol de sustancia. Normalmente, como vimos en el equivalente molar para los metales, como el sodio metálico o el calcio metálico, el radio de coeficientes estequiométricos se cancela, por lo que el equivalente molar tiende a ser simplemente el valor absoluto de la carga expresada en equivalente sobre mol. Sin embargo, eso no ocurre siempre. Por ejemplo, cuando tenemos una disociación de una sal en la cual los componentes cationina anión tienen una carga impar y par. Para tales casos, vamos a ejecutar la misma ecuación, que esa es la idea de estas fórmulas, que el proceso se vuelva mecánico. Entonces, voy a calcular el equivalente molar de el sulfato férrico sólido como soluto. El coeficiente estequiométrico de ese sulfato férrico sólido es 1. Ahora debemos escoger uno de los iones, digamos hierro. El coeficiente estequiométrico del hierro de tres cargas positivas o ion férrico es 2 y su carga es 3 positivo. Pero en lugar de positivo, vamos a escribir el cociente equivalente sobre mol. Por lo tanto, operamos 2 por el valor absoluto de 3, que será 6 positivo. Y las unidades salen sin ser afectadas del factor común. Por lo tanto, la respuesta es que el equivalente molar del sulfato férrico es 6 equivalentes por cada mol de sustancia. Es decir, la carga neta de iones positivo o negativo generado por una mol de sustancia. Ahora, miremos cómo se calculó pero con el anión. Nuevamente, reemplazamos equivalente molar por equivalente molar del sulfato férrico. El coeficiente estequiométrico del sulfato férrico como soluto sólido es 1. El coeficiente estequiométrico esta vez de el anión o ión negativo es 3. Y la carga del ión es 2 negativo. Pero en lugar de negativo escribimos las unidades equivalentes sobre mol. Y operamos. Y el resultado será 6 equivalentes por cada mol de sustancia. Eso es todo por la lección de hoy. En la descripción puede encontrar el enlace a los fundamentos en texto y la bibliografía del gran capítulo de disoluciones y propiedades coligativas. Si les gustó no olviden suscribirse darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal. Y aquí ya pueden ver algunos enlaces a otras listas de reproducción como la sección de problemas de este capítulo así como la parte teórica de otros capítulos como la química de gases. ¡Gracias!